Yo he venido a poner el pecho, yo no tengo nada que ocultar en estos actos negativos que han sucedido en el mundo. Es más, quiero comprometerme públicamente a darle el máximo de apoyo al nuevo presidente, al ingeniero Víctor Arango y vamos a evaluar, vamos a llamar a las personas que estén capacitadas para ocupar cargos dentro de la municipalidad y esperemos que en su mayoría sean trabajadores de pie en plata. El señor ha sido designado a propuesta de gerencia. Eso de ahí es lo que tiene que estar en el lugar. Lamentablemente, en una primera oportunidad, le digo esa oportunidad a los funcionarios de la ciudad de Ica, pero que lamentablemente pagaron mal. Se le dio otra oportunidad a que esas personas, a un gerente de la ciudad de Ica, también han decepcionado al pueblo viqueño. Y ese es el problema que tenemos ahorita nosotros. Por eso usted es designado viqueño. ¿Usted se equivocó? ¿Cómo se equivocó? ¿Debo de repente? Sí, me equivoqué, le he pedido las disculpas públicas, porque uno no evalúa, uno no evalúa a la persona, sino a los expedientes. A la persona, a los expedientes. Uno no evalúa los valores de los funcionarios. ¿Se siente desmoralizado, señor alcalde? ¿Me siento desmoralizado por ese acto nacional? No, no, bueno, el currículo, yo, la decisión la tomé yo. Lamentablemente, cuando mi gerente tiene que trabajar con la mente de su... ¿Por qué no lo destituyó de inmediato? ¿Por qué no lo destituyó de inmediato? ¿Por qué no lo destituyó? Yo no tengo ningún problema. Caiga aquí, caiga ahí. ¿Ana cara tiene que ver mucho? Que se les vea de que están en acto fraudulentos en la sancionación. Señor alcalde, señor alcalde, ahora usted está diciendo que le va a dar oportunidad a lo de la planta, de planta. Señor alcalde. Todos los norteños se van. Estoy volando la cara, estoy poniendo el pecho. Todos los norteños se van.